¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a La Vitrola. Como ya lo saben, La Vitrola es un colectivo audiovisual nacido en el año 2009, creado por estudiantes de la Universidad de Chile, que se dedican a registrar bandas y solistas interpretando sus canciones en formatos acústicos, alejados de los grandes escenarios y en un espacio más bien cotidiano. Además, en una toma y sin cortes. En cinco años de historia, La Vitrola ha registrado cerca de 100 artistas, más de 600 videos tienen también registrados, todos hechos de forma completamente autogestionada. Y entre los más destacados, puedo mencionarles a Manuel García, a Javier Amena, a Denver, a Jepe o a los prehistóricos, entre una larga lista de talentos nacionales y extranjeros, quienes justamente durante sus visitas a Chile se hacen parte de esta iniciativa. En el capítulo de hoy vamos a tener un programa con músicos chilenos, pero también argentinos, donde disfrutaremos también de videos registrados en las alturas, como en La Vitrola suelen hacerlo, pero también en lindos rincones capitalinos. Y vamos a comenzar el capítulo de hoy con Carnet de Baile, una agrupación de pop indie liderada por Mariana y Mauricio, y que realizó su sesión con La Vitrola el año pasado, donde adelantaron además parte de lo que será su primer EP que actualmente están grabando. Nubes que suben, ¿se llama esto? Bienvenidos a La Vitrola, aquí en las TV. Tienes que fijarte en tu sombra. ¿Cuál es el agua por mientras? Estás bajo mi... Haciendo mierda al palto. Por ahí. Somos antinaturalísticos. Un, dos, tres, va. Todo lo que haces, dices y bailas, me hace entender que no hay nada que contigo no quieras hacer la vida necesita tus colores A través de este puente cruzo todo lo que fui me perdí es tan largo este valle tuyo déjame llegar al otro punto todos los valles llenen todos los valles llenen con tus colores todos los árboles se mueven con su aire cada vez que las nubes suben a través de este puente cruzo todo lo que fui me perdí es tan largo este valle tuyo déjame llegar al otro punto a través de este puente cruzo todo lo que fui me perdí es tan largo este valle tuyo déjame llegar al otro punto déjame llegar al otro punto todos los valles llenen tu cultura y miel todas las nubes se tiñen con tus colores todos los sabores se mueven con su aire cada vez que las nubes suben reinemos los templos secretos reinemos los valles desiertos reinemos desiertos mas secos reinemos los valles desiertos todos los árboles se mueven todos los árboles se mueven con su aire cada vez que las nubes suben sergio lagos no necesita mucha presentación bueno al menos en su faceta de conductor de televisión ya que todos además conocemos su carrera periodística pero ahora es momento de conocerlo un poco más como músico recordemos que sus primeros pasos fueron en la música electrónica junto a Marciano y luego pasó al pop con tintes folk sexy es una de las canciones más conocidas y es justamente lo que pasamos a revisar en su versión acústica grabada en la cima del cerro san cristóbal vemos a sergio lagos entonces acá en la vitrola en arte 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, y... 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Él es todo, él es todo Está muerto, está muerto ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Él no quemó, él no quemó Él no quemó, él no quemó Él es sexy Él es todo Ya ganó todas las encuestas Las encuestas Ya ganó con un renação Nacional Y hace un ponto, todo No reitimos, no reitimos Si suerte volvió Ya salió con un reloj Con un reloj Ya se trucó en el avión, en el avión Ya se tomó todas tus pastillas, tus pastillas Sí, su suerte volvió Eres sexy, eres sexy, eres tú, eres tú Este muerto, este muerto, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? El rock and roll se lo quitó, el rock and roll El rock and roll se lo quitó, el rock and roll No tuvo tiempo de montar en su caballo Cuando una bala atravesó su corazón Cuidate Juan, que por ahí te andan buscando Si muchos hombres no te vayan a matar Mis lecciones, mis ideos y discos Mis lecciones, mis ideos y discos El rock and roll se lo quitó, el rock and roll El rock'n'roll es el logico, el rock'n'roll El rock'n'roll es el logico, el rock'n'roll El rock'n'roll es el logico, el rock'n'roll El rock'n'roll, el rock'n'roll El rock'n'roll, el rock'n'roll El rock'n'roll Y seguimos con el dúo nacional Denver, quienes el año pasado invitaron a la vitrola a su natal San Felipe para grabar algunas canciones de su último disco titulado Fuera de Campo. De esa sesión extrajimos Profundidad de Campo, una de las canciones más queridas por el público de Denver. Ojo con este video que el dúo sorprende a sus seguidores incursionando en el baile. Un camarro, fíjense. Se ha venido muy bien acá. Y lo que no es esa cosa, pero no lo voy a probar. Por más vueltas que los demás, por más sitios que destrucimos, por más autos que estrellemos y las riñas que siempre perdemos. Aunque salga todo mal, siempre se podrá rezar. Aunque no digan hacia allá, ¿qué más, qué más nos puede pasar? Por más faltas que cometas, horribles filmes en la cadena. Tanta fuerza que nos queda, que siento te chorreas entre mis piernas y te pasaré a buscar. Aunque digan que no estás. Aunque digan que no estás, que te tuvieron que encerrar. ¿A qué hora piensas pasar? ¿A qué hora piensas pasar? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Si se nos ocurre un plan Ahí lo vamos a grabar Para tener algo que mostrar Para tener algo que mostrar ¿Te hiciste el revés? Si, me equivoqué Al Jazzera es una agrupación chilena Que como su nombre lo indica de cierta forma Fusiona el jazz con el rap, el rock y también el funk Este sexteto llegó a la vitrola Gracias a que fueron los ganadores De un festival de bandas nuevas Realizado en la Universidad de Chile Y el premio consistía precisamente en grabar con la vitrola Esa sesión se realizó el año pasado En diciembre Y es justamente lo que vamos a ver a continuación Esto se llama Cinefilia Y es Al Jazzera Aquí en la vitrola en Artebea Así va allá Como que vamos a estar muy empáticos Yo pienso que hay que meternos todos entre los mini cubers Y es que hay que meter Necesito Necesito Mi dosis Me escojo Y ya lo cargo Sobre mis hombros Recorro escenas sin límites Por finalizar Absorbo idiomas Todas fotos para compensar Mi falta de sueño En esta En esta realidad Mi dependencia Mi dependencia espera Comencia es un nuevo Empezar Ser parte de vidas ajenos Para criticar Ser parte Será el problema En esta En esta enfermedad Intento Me pido Me pido Arranco Ver sin que se pierde No vivo Dependo Lo necesito 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 Por ya lo cargo Sobre mis hombros A veces A veces pienso huir de este mundo Exceso Exceso de catarsis Excesos Y uso el límite de dosis Por la noche Por la noche Excesos Solo Quiero tener más de esto Solo Pienso en comprender Y lo entiendo Solo Absorber la mente De un dios Solo Recordar las escenas Del viento Recordar Recordar Las escenas Del viento Recordar Las escenas Del viento Necesito Tocar Mis ojos Necesito Necesito Mi dosis La escurro Y ya lo cargo Sobre mis hombros Necesito under Necesito Y ya lo най outcome Cosima Necesito Suger Esperar Necesito tocar mis ojos, necesito un hito sin descojo Necesito parar mi estreso, necesito exigenarme y es obvio Soy un montón de daños con un bros Volver por más intanguele que yo finalizo Eso es todo, ya lo cargo sobre mis hombros Necesito tocar mis ojos Necesito miento sin descojo Ya lo cargo sobre mis hombros En ARTV seguimos disfrutando de la excelente selección musical de La Vitrola Y ahora es el turno del cantautor Cristian Lascano y la canción Dos Hermanos Este registro se realizó en un octavo piso en septiembre del año pasado Vamos a escuchar entonces la canción Dos Hermanos de Lascano acá en ARTV en La Vitrola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Y yo para ti Quizás lo que soy es lo que fui Quizás lo que amé es lo que odié Pero nada por eso es lo que creí No le digas a tus padres Que vamos a bailar Déjame Déjame que los grite y quizás Los matemos mañana Anátate junto No sé si hoy que estás Yo tengo una sed de julio iglesias Para ti Y yo para ti Quizás lo que soy es lo que fui Quizás lo que amé es lo que odié Pero nada de eso es lo que creí Más Pero hay muchas vidas Quizás lo que Dios La VITROLA Esto que vamos a escuchar ahora se llama Gatos A continuación acá en La VITROLA en ARTV Y este tema se llama Gatos Los gatos me miran la cara Son de la calle muy vividos Uno usa corbata El otro cuida un castillo El otro cuida un castillo Uno tiene pelaje plata El otro lo cobre rojizo Son muy periculantes Miran siempre pa' delante Miran siempre pa' delante Y dicen Dejan entrar al castillo a soñar Que me quiero esconder de los malos brillos Dejan entrar al castillo a soñar Que me quiero esconder De los malos brillos Dos gatos me miran la cara ¡Ja, ja, ja! Me ofrecen ruda y un pitillo Me dicen fuera de sus zapatos Antes de entrar a su castillo Antes de entrar a su castillo Antes de entrar a su castillo Me dejan entrar a su castillo a soñar Me dejan entrar al castillo a soñar Que me quiero esconder de los malos brillos Me dejan entrar a su castillos Me dejan entrar al castillo a soñar Que me quiero esconder Que me quiero esconder Me quiero esconder De los malos brillos Niños rosados De Me llamo Sebastián Es lo que sigue a continuación en La Vitrola Se trata de una emotiva canción Que fue registrada en noviembre del año pasado En la Escuela de Arte de la Universidad de Chile Donde sentado al piano Sebastián Sotomayor defiende su derecho a jugar con muñecas Porque eso es lo que quiere hacer Bueno Yo no soy feliz Es que cada uno de... No, igual mi voz está súper más linda ¿Qué le crees? Sí, caché, porque la playa se te fue todo Fue en Frigio acá Tantas al 10 son que hay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me gusta el fútbol ¿Qué le crees? Muy bien Como a los tres Yo me arrancaba Con la muñeca De la Natalia Y me encerraba Con ella en el baño Y la peinaba Sin ropa y con tacos Y mi mamá Me pillaba en un rato Me la quitaba Y me daba un auto Era entretenido igual Pero yo quería mi Barbie Niñas rosadas Y niños de azul Si hay montones de colores Porque solo dos combinaciones Puedo portarme Como un Superman Y otro día en la noche Soy gatúmela Y me voy Y mi papá Y mi papá me metió a karate Me llevaba Me llevaba a fútbol Los martes Y me compró cañilleras Y guantes Yo les pegaba Stickers brillantes Era entretenido igual Era entretenido igual Pero yo extrañaba A mi Barbie Niñas rosadas Niñas rosadas Y niños de azul Niñas rosadas Y niños de azul Con millones de colores Con millones de colores Sin vergüenza De combinaciones Donde las reinas se saben pintar Y los príncipes Se pueden agarrar a besos Si ellos quieren Valentín y los volcanes Es una banda argentina Que nos visitó El año 2013 Para hacer algunas presentaciones En vivo Y por supuesto Dar a conocer su propuesta En el circuito independiente nacional Grabada en una azotea santiaguina La nube eléctrica Es el video escogido Para que veas a continuación Acá en la vitrola En Artenes En el futuro Te volveré a ver Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos En el futuro Te volveré a ver Adonde sea que sea que estés Está atormentado La música perfecta Hoy vi tus discos como vanes Medidos con huellas De tus dientes Que vacaciones El mundo en pausa espera Suenan tambores Suenan tambores La nube eléctrica Serás feliz Adonde estés Nuevo barrio La extraña espera Ya hicimos todo Lo que esperabas Los flashes de la tormenta están En esta casa 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 En la casa En esta casa Como panes Morbidos por huellas De tus dientes De vacaciones En un buen pausa espera Nosotros adoramos Adelé Estaba a punto de tener un ACV Hoy no nos queremos levantar Se nos hace agua la piel Nos queremos caer, caer, caer Mis zapatos rojos Siguen tus pasos, tus pasos Hoy no tengo ganas de fumar Porque muy azul está el cielo Hoy la vida está en colores En dos cuadras la vida Victoria sin cadenas Hoy la vida está en colores En dos cuadras la vida Victoria sin cadenas Tu mano no quise soltar No hacía frío ni calor No me voy a olvidar de tus ojos Cuando se perdieron en la esquina Hoy no nos queremos levantar Se nos hace agua la piel Se nos hace agua la piel Nos queremos caer, caer, caer Hoy no nos queremos caer, 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 caer Hoy la vida está en colores En dos cuadras la vida Victoria sin cadenas Hoy la vida está en colores En dos cuadras la vida Victoria sin cadenas Vida al pisar la soledad 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 Es una nota mala, pero... A veces te pones invaluable No lo hablé, doy un paso atrás, alejándome, tomo distancia para poder ver, mejor, cuán valiosos sos. Te reconozco, repitiéndote, te desconozco, renovándote, te descubro. Otra vez y descubro lo que escondes. Lo que escondes. Te miro bajo mi lupa. Aunque trate, aún no puedo detectarte. Algún defecto, parecerías perfecto. ¿Acaso sos perfecto? ¿Acaso sos perfecto? ¿Acaso sos perfecto? ¿Acaso sos perfecto? capítulo de La Vitrol en ARTV y a revisar los videos que este colectivo ha registrado en sus 5 años de historia. Por supuesto en su web que es lavitrola.cl. Que estén muy bien, chao.